¿Pertenece a la política judicial? La respuesta es que no, tampoco, peor, no señor, se vuelven a equivocar. Pero han informado, necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación, estos son los requisitos. Tener conocimiento de la coyuntura actual en política nacional, manejo básico de Photoshop y PowerPoint, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Tu pago será de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de ese cambio y únete a un equipo de prensa nacional. Juntos construiremos una mejor nación. Escríbenos al correo soporte arroba peruan informado punto com. Te esperamos. ¿Usted lo hizo con un abuso de la autoridad? No solamente abuso, allanamiento de morada, tentativa de romper bienes culturales, artículo 230. Por más que no lo hayan llegado a romper, el artículo 230 advierte el tema de la tentativa. Y si ya los pones en un mandato judicial y vienes a romper y no lo haces, ya es tentativa. Usted dice que ha revisado absolutamente todo, es decir, que dentro de la habitación de la primera dama... Señorita, revisaron almacenes, baños, sotea, piscina, dentro de la piscina, puertas de abajo, todo. Yo he estado ahí. Pero no creo que... Doctor, eso no es el procedimiento regular porque se ha habido muchos alimentos. Es más, el día justamente hace unos días también se ha habido también del mismo alcalde de Carabahío. Señorita. Entonces, eso no es el procedimiento regular, tendría que haber un trato especial. Pero usted, ¿cuál es el procedimiento regular? Yo simplemente me voy a la ley y a la constitución. El artículo 117 de la constitución dice que el presidente de la república es inmune. Solamente puede ser procesado por traición a la patria, cerrar el congreso, irse de viaje y no regresar. El jurado nacional de elección es cerrar. ¡Nada más! ¡Esa es parte de una investigación! ¡Nada más! ¡No puede hacerlo! Ahora, que venga una persona y que se meta a su... Que revise sus cosas, que revise sus documentos, que era innecesario. ¡En todo caso! ¡Ya se veía que no estaba! ¡En todo caso! Déjenme terminar, porque le estoy contentando a su colega. Déjenme terminar, contestando a su colega. Entonces, señorita, esa extralimitación, ese abuso, tiene un nombre en el código penal. ¡Era innecesario! Ya sabían que no estaba la señorita y ya se veía. ¿Por qué tenían que hacer esa extralimitación? ¿Y cuál es el problema? Que el juez o el fiscal penal, el general instructor, revise ese procedimiento. Que el control interno, la fiscalía, revisen el procedimiento. Doctor, en todo caso, para usted, ¿cuál sería el procedimiento regular que se tuvo que haber seguido, entonces? Señor, eso está en la ley y es claro. ¿Cuál es? Sí, sí, hay una detención que se proceda de acuerdo a la ley. Esperen que salga y la detengan. ¿Cuál es el problema? Además, ¿era necesario hacer eso si ahorita esa persona, sin necesidad de ese procedimiento, ya está a disposición de las autoridades? El documento que ustedes tienen es incompleto. Solamente hay una hoja, hay más de cinco anexos, tiene más o menos 40 páginas que describe cada momento de lo que ha pasado. Por favor, no... Lo que está circulando es un documento incompleto. Y no solamente es eso, hay más documentos en esa ley que están analizando la legalidad de ese procedimiento. Pero usted ha dicho que al coronel Colchado lo han endocado. ¿Quién lo ha enviado? Toda la prensa, toda la prensa. ¿De qué parte? En cuidado, que se va a cartudir. Dios, no hay necesidad. Toda la prensa. ¿Acaso no hay otro coronel diferente? ¿Acaso no hay...? Porque se está hablando de él, porque es el que estuvo aquí en la diligencia. Y no tenía por qué estar. ¿Dónde dice en el mandato judicial que el señor tiene que estar? ¿Dónde dice que tenía que firmar data? ¿Quién lo ha autorizado? ¿Pertenece a la policía fiscal? ¿Pertenece a la policía judicial? La respuesta es que no. Tampoco. Peor. No, señor, se vuelven a equivocar. La policía, la fiscalía tiene su policía del Ministerio Público. El Poder Judicial tiene su policía especial. Y ese señor, ese señor, por ser un oficial operativo de inteligencia, no puede realizar operativos, menos firmar documentos. Y acá ha realizado operativos y ha firmado documentos. Eso es completamente ilegal. ¿Correcto? ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!